Bueno, Presidente, para Vicepresidente primero, nuestra bancada también propone una persona de experiencia, una persona que ha sido de Gustavo Nacional, que ha sido Senador Nacional, que ha sido Gobernador de la Provincia de Misiones y que ahora nuevamente está acá con nosotros trabajando, el Senador por Misiones, Mauricio Clos. Así que esa es nuestra propuesta, señora Presidente, para que se ponga a consideración del cuerpo. ¿Ponemos a votar la propuesta? Resulta aprobado por unanimidad. Señor Senador, si se acerca al estrado. Señor Senador Nacional, don Maurice Fabián Clos, juráis a la patria, por Dios, desempeñar debidamente de Vicepresidente primero del Honorable Senado de la Nación, que os ha sido confiado. Y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria aún no demanden. Gracias. 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 Gracias.